Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací No sé si en otro lugar la luna se ve así De tu sabor yo me enamoré De tu color a café Tienes el encanto de una flor por descubrir Exótica belleza, un misterio por sentir Estás marcada en mi corazón Mi fuente de inspiración Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Bella es mi tierra Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací No sé si en otro lugar la luna se ve así De tu sabor yo me enamoré De tu color a café Tienes el encanto de una flor por descubrir Exótica belleza, un misterio por sentir Estás marcada en mi corazón Mi fuente de inspiración Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Bella es mi tierra Por su pueblo y por su gente Honduras es Así te amo yo Así te añoro yo Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y hagamos la oración Señor Jesús Te doy gracias por un día más de vida Por la comida que nos brindas diariamente Por el techo en el que podemos dormir Te doy gracias por mantener con salud a mi familia, a mis maestros, a mis compañeros y a mis amigos Te pido perdón por todos los pecados que he cometido Y que guardes a todos mis seres queridos En tu sangre preciosa desde la colonia de la cabeza hasta la planta de nuestros pies Guárdanos y llena de bendición esta semana de aprendizaje Amén Como segundo punto tenemos las sagradas notas de nuestro libro nacional Dirigidas por mi compañera Rosa Fernández En la cuenta de tres vamos a empezar Un, dos, tres Tu bandera, tu bandera Es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque De nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravillas escudas De un volcán De un volcán De un volcán De un volcán Tras la cima desnuda Hay un astro Hay un astro Hay un astro De nítida luz India virgen India virgen Hermosa La orla azul La orla azul De tu espléndido manto Con su beso de amor con saró Tu bandera, tu bandera Es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque De nítida luz Como tercer punto Tenemos el juramento a la bandera Dirigido por mi compañera Eileen Holón Seguidamente Haremos la juramentación A la bandera nacional Por favor Todos puestos en pie Y levantar su mano derecha A la altura del hombro A la cuenta de tres Iniciamos Uno Dos Tres Juro fidelidad A la bandera nacional Símbolo de unidad Justicia y libertad Y paz Invocando la protección De Dios Y ejemplo de nuestros próceres Prometo honrar a la patria Servirla y defenderla Bajo un solo propósito Para beneficio de todos Es Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera el sol Y como cuarto cumple tenemos la explicación del primer solo con la técnica del sociodrama Nuevamente tengan todos muy buenos días Para nosotros es un honor dramatizar en lo que consistió la primera estrofa de nuestro himno nacional Un hermoso verso que dice India India virgen y hermosa dormías India virgen y hermosa dormías De tus mares al canto su honor Cuando echada en tus cuencas de oro El audaz navegante te halló Al mirar tu belleza extasiado Al influjo ideal de tu encanto La urla azul de tu espléndido manto Con su beso de amor Consagró Y todos nos preguntaremos ¿Por qué era virgen? Pues porque en su suelo Pues porque en su suelo No había puesto la planta ningún hombre extraño Y hermosa Por las diversas maravillas que hay en sus campos Y como quinto y último punto tenemos el himno a nuestro instituto Dirigido por mi persona Por favor les pido que se pongan en pie A la cuenta de tres Iniciamos Uno, dos, tres Somos una familia Que se forma día con día Con nuestro lema siempre adelante Educarnos en la tecnología Y con orgullo gritamos al mundo Tecnológicos somos señores En nuestra mente adquirimos la ciencia En nuestro espíritu se forman valores Somos una institución Para honra y gloria de Dios Y con orgullo Y con orgullo gritamos al mundo Tecnológicos somos señores En nuestra mente adquirimos la ciencia En nuestro espíritu se forman valores 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 Es nuestro fin primordial Con disciplina y responsabilidad Y con orgullo Y con orgullo Tecnológicos somos señores En nuestro espíritu se forman valores Siempre Siempre seremos tecnológicos Siempre seremos tecnológicos Lo proclamamos con alegría Porque en sus aulas nos estamos educando En la ciencia En la ciencia y en la tecnología Y con orgullo gritamos al mundo Tecnológicos somos señores Tecnológicos somos señores En nuestra mente adquirimos la ciencia En nuestro espíritu se forman valores Gracias Y les agradezco mucho por su atención Bendiciones Espero tengan un buen día Y suerte en sus clases Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací No sé si en otro lugar la luna se...